Hola, buenas tardes, mi nombre es Raimundo Y yo soy Axel Estamos en la exhibición de imágenes A mi lo que me gustó de la exhibición fue Es que hicimos imágenes Y a mi que cuando pones la carita se siente como cosquillita Estamos grabando para Roda Noticias Y ya me voy